Iniciamos con la información. Un joven de 18 años fue arrollado por una buceta y un tracto camión. El hecho se registró la noche del martes en la doble calzada en sentido norte-sur en cercanías al barrio Palo Blanco. La víctima, identificada como Dylan Steven Aguirre Arroyave, de 18 años, fue arrollado por una buceta afiliada a la empresa Expreso Trejos. Segundo después, el cuerpo tendido sobre la vía fue atropellado por un tracto camión que no pudo ser identificado, puesto que huyó del sitio de los hechos. Tanto el conductor como la empresa de transporte no se han pronunciado tras este hecho que deja un trágico final para la familia de este joven, quien residía en el barrio Jorge Eliezer Gaitán de la ciudad de Buga. No es la primera vez que ocurren hechos trágicos en esta vía, ya que es una zona de alto riesgo de accidentalidad, en su mayoría por imprudencia de los transeúntes.